¿Saben? Recientemente decidí revivir una de mis series favoritas de mi infancia cuando solía llegar del colegio y pasaba en ese tiempo en Cartoon Network, ya sea por nostalgia o por aburrimiento, fue la mejor decisión que tomé. En esa época, Cartoon Network pasaba series muy buenas que entretenían al joven Gilberto en ese tiempo. Pude recordar muchas cosas que había pasado por alto, Sailor Moon, Dragon Ball Z y cómo olvidar a Beautiful Joe, que es de lo que vamos a hablar en este video. Mayor fue la sorpresa para mí de que el anime fue inspirado en un videojuego de Beautiful Joe, que después tuvo sus respectivas secuelas en distintas plataformas como fue Playstation o Playstation Portable. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de jugar a los videojuegos de Beautiful Joe por falta de tiempo, siempre estoy ocupado haciendo cosas, pero sí que pude ver al anime en su tiempo y revivirlo hasta el día de hoy. La historia de Beautiful Joe narra las aventuras del mismo Joe cuando cumple su sueño en convertirse en superhéroe al entrar al mundo de las películas. Sin embargo, dejaré de que Joe mismo les explique de lo que va a la trama de la ferie. Soy Joe. Silvia fue secuestrada por la maléfica organización Yado. Entretanto, recibí el reloj B del Capitán Azul y fui transformado en superhéroe para combatirlos. Los miembros de Yado quieren apoderarse del mundo de las películas, pero yo le pediré usando mis superpoderes. Beautiful Joe, entra en acción. La primera temporada de Beautiful Joe se siente bastante fluida y da explicaciones de cómo funciona el mundo de las películas y nos muestra el desarrollo de personaje que tiene Joe. Este conoce a una cantidad de gente que lo apoya incluso hasta el final de la temporada para que este se convierta en un gran superhéroe. Donde, alerta de spoiler, se enfrenta con el Capitán Azul, quien era el jefe de la organización Yado, que se convierte en el villano al estar frustrado de que el cine ya no es lo que era antes. Lo que más me gustó de Joe, además de lo mencionado, fueron los personajes de fondo o los villanos, que de una u otra manera contribuyeron al crecimiento de Joe como personaje y para que se convirtiera en superhéroe, dado que este estaba siguiendo los pasos del Capitán Azul. Estos no están allí solamente de fondo o arcos de relleno, sino que también tienen un impacto importante en el final de la trama de la primera temporada, dándole incluso motivación a este para que se vuelva a transformar y se levante a pelear contra el Emperador Azul, que es el Capitán Azul. Joe como principiante comete muchos errores al pelear, y poco a poco va aprendiendo habilidades que le permiten derrotar a sus enemigos con mucha mayor facilidad, siguiendo el ejemplo del Capitán Azul. Aunque sea algo torpe y por fin haya conseguido un buen nombre apropiado para ser superhéroes, este sigue teniendo un gran crecimiento personal para seguir siendo mejor cada día, para seguir siendo mejor como superhéroe. Este logra dominar el reloj B del Capitán Azul y finalmente se convierte en un gran superhéroe. La segunda temporada ya no se sentía igual después de la finalización de la primera, ahora con la incorporación de Sylvia Jr. y el Capitán Azul, había demasiados superhéroes y ningún villano al cual enfrentarse, hasta la llegada de Jedho y más tarde el Rey del Mal. Se puede sentir que los guionistas no esperaban que la primera temporada tuviera el éxito rotundo que tuvo, e hicieron una segunda temporada por diversión y les salió bien por alguna razón, pero no superó la primera porque la historia ya estaba contada en sí, es como el pez que se muerde la cola, ya solamente fue creada la primera temporada, era para ser concluida en la primera temporada. Lo que más me llamó la atención fue la incorporación de los nuevos personajes de la segunda temporada, y me gustaría hacer un énfasis en el personaje de Raquel, que es un androide que no tiene sentimientos, y que básicamente se ganó mi corazón al intentar de ser una mejor persona. También está la historia de la calabaza enamorada, que intenta conquistar a su amor platónico, que es una chica de cabello verde con la temática del Halloween. Luego tenemos la historia de Fire Leo, que se enamora de una princesa de las nieves e intenta esconder su verdadera identidad, como el Rey León de las Llamas, al mantener su fuego completamente apagado, y así poder seguir viviendo con ella. Una historia muy triste, de verdad. La lucha de Arasturum por tratar de mantenerse en pie hasta que logre recuperar sus poderes, o incluso el intento de incorporación del grupo de Raquel hacia el grupo de Beautiful Joe. Si bien es cierto que Beautiful Joe no tuvo una tercera temporada oficial, en el videojuego Beautiful Joe Red Hot Rumble, se puede apreciar que hubieron muchísimas cinemáticas inspiradas en el anime, que podrían haber sido consideradas esto como una especie de ova, una película, o incluso una mini temporada 3. Donde se le dio un último cierre con una frase de Joe, en la cual dice que también puedes ser un superhéroe si haces y cumples con tu trabajo, ya que estás ayudando a las otras personas. Puedes ser un superhéroe si haces lo correcto, básicamente. Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este video así como yo disfruté haciéndolo. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir, que eso me motiva mucho a seguir trayendo más videos como este. Desde hace muchísimo tiempo que quería hablar sobre esta serie de Beautiful Joe, que la verdad que a mí me gustaba mucho cuando era niño, y hasta el día de hoy me sigue entreteniendo a pesar de todo. Seguiré viendo otras series de mi infancia para recordarlas un poco, y también voy a ver si aprovecho a ver algunas que otras que no haya visto. Si tienen alguna serie que quieren que vea, pueden dejármela en los comentarios, así la pasaré leyendo, y dejando un corazoncito. Lamento mucho el retraso, es que estaba haciendo muchas cosas de adulto, no tenía tiempo para poder ponerme a hacer videos, y por eso fue que me retrasé tanto, pero ahora que estoy bien, creo que puedo volver a mi ritmo de creación de videos normal. Yo por los momentos me despido amigos, y nos veremos en el siguiente video, que esta vez si no voy a tardar tres meses para poder traer uno. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Sayonara.